¡Alright! ¡And we started with the coins! ¡Vámonos! ¡We started all good, guys! ¡Vamos a empezar con el pie derecho! ¡Vamos! ¡Y queremos ocho bófalos! ¡Y si no! ¡Uh! ¡Ok! ¡Y si no! ¡Vamos a ver si agarramos esos coins! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Come on! ¡Machine! ¡Dame esos bófalos! ¡Come on! ¡That was a good win right there! ¡Come on! ¡24 already! ¡Uy! ¡Come on! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Machine! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¡Tú síguele! ¡Tú síguele! ¡Vamos! ¡Machine! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Todavía tenemos vida para una más! ¡Ah! ¡Miren! ¡La última! ¡Pensé que nos íbamos a recuperar! ¡Machine! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dame esos coins en el! ¡Vamos! ¡Dime dos bófalos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dime dos bófalos! ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 We got our coins! The buffalo's on the other side, that would be super nice! Let's go! Let's go! Come on! Yes, baby! We got him! Let's go! Let's keep dropping, dropping, drop! Let's go! Come on, buffaloes! Four more! Four more! And we take the Super Grand! Let's go! Come on! Come on, machine! That's awesome! vamos 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 oh ok vamos still alive still alive vamos vamos we got the meaning vamos machine 2 more? yes, vamos come on, come on, come on baby, come on come on come on, come on baby, come on come on no bouquet no bouquet alrighty, look at that alrighty, Scacineros, thank you so much for watching this video, please don't forget to hit the like and subscribe guys and I shall see you on the next one, thank you, thank you, money, money, money thank you